Antes de continuar con el video, no te olvides de Illy Daddy Group, el sponsor oficial del canal, con el que podrás cambiar tu World of War Classic por tiempo de juego. Es legal, rápido y confiable. Abajo en la descripción te dejo su contacto para que le preguntes lo que desees y accedas a todos los servicios que tiene para ofrecer. Hace mucho tiempo, justo vi un video de la lista de tier para fase 2. Era un video de especulación. Lo vi en un youtuber que me quedé muy sorprendido porque estaba diciendo, estaba haciendo algo que estaba completamente erróneo. Ustedes saben de quién me refiero, así que escriban en los comentarios. Y la pista que les voy a dar para que lo saquen al toque es que dijo que el druida feral iba a ser tier S en Ulduar. O sea, en la fase 2. A mí esto me sorprendió bastante porque en fase 1 el druida no era la gran cosa. O sea, estaba en la parte de abajo y que de la fase 1 a la fase 2 tenga un incremento brutal de DPS y que se cuele como un rango ese indiscutible. Me parecía muy de risa, muy de chiste. Me parecía algo muy gracioso para serles sinceros. Sin embargo, en este video vamos a ver ahora sí la venganza, la remontada, la épica subida de DPS del druida feral que está muy increíble. O sea, es algo que no me lo esperaba. Sin embargo, esto no viene de la nada. Quiere decir que no es que en fase 2 el druida esté súper abajo y que ahora sí va a ser la remontada de subida subiendo un montón de escalones. E incluso sobrepasando a muchas clases en el camino que también tienen su mejora. Ajá, el druida no lo está haciendo de la nada. El druida fera, el druida gato, tiene un buen puesto de DPS. O sea, está en la tabla media superior. Y esto es algo bastante increíble y curioso porque en un inicio de fase 2 estaba abajo. Y luego ahora ya está por la parte media arriba. O sea, está escalando cada vez más. ¿Qué está pasando aquí? Esto realmente se resume en dos cosas. ¿Qué es lo que viene a ser? ¿Cómo se forma el meta? El primero es que tu personaje tiene más equipo, está más jiriado, tiene mucho más ítems y eso es lo que resuelve que su DPS sea cada vez más alto, obviamente. Mientras más estadísticas, más equipo, va a hacer más daño. Eso es por un lado. Pero por el otro, también está que los bosses caen mucho más rápido porque los 25 jugadores están cada vez más armados. Hasta el punto de que a veces incluso en lugar de 5 healers se ponen 4 healers en ciertos combates y esto hace que el boss dure mucho, mucho menos. Las clases van a bustear mucho más a gusto y el boss al morir más rápido, pues muchas clases se van a quedar arriba y mientras están bajando porque se desinflan, ya no va a ser tan bestia colocándose todavía en las partes superiores cuando termina esta pelea. Y estos dos fenómenos son los que poco a poco están transformando el meta. No todo lo que se ve aquí de ok, este es el mejor, este es el mejor, este es el mejor, va a ser realmente porque tienen más equipo, sino que también va a implicar muchísimo el tiempo y la duración de los jefes. Por lo que antes de comenzar con este video de Druida Fera, no te olvides de apoyar el canal, like, comenta, suscríbete, comparte, campanita y todas esas cosas. Juevete miembro para apoyar el canal que hago sorteo todos los meses. De hecho todo esto, vamos a ver por qué entonces, después de todo lo que les he dicho, el Druida Feral se ha vuelto uno de los mejores DPS rango S indiscutible. El más grosso de todos, el más vergón, yo soy el más vergón aquí, como diría el Druida Feral. Así que, vamos a verlo. Antes de irnos a lo que realmente nos interesa, que es la lista de item beast, cuánto daño hace y cómo es que logra este daño, tenemos que darle una pequeña repasada al último post que ha habido en Warhead, donde se habla de la tier actual en la que está Ulduar, o sea, ya estamos en la semana número 13, creo. Y esta es la lista actualizada. Vemos al Warlog Affliction, al Caballero de la Muerte Profano, al Mago Fuego, al Rogue Asesinato, clases normales, pero más abajito vemos al Druida Fera. ¿Qué hace aquí el Druida realmente? El Druida, si les soy sincero, está más o menos por el balance, incluso, bueno, está por aquí, el balance está un poco más arriba, pero el Feral ha logrado escalar súper raro, creo que también ha sido por el último cambio que se le ha hecho. Esto también le ha permitido escalar un poquito más. Dado actualmente esta posición, no es ninguna locura pensar que simplemente con un poco más de equipo y con ciertas ventajas del GR de prueba del cruzado, pueda sobrepasar a todas estas clases, no es algo muy loco. El Druida Feral no estaba aquí, y con la mejora de daño que tiene, ha escalado bastante. Así que vamos a ver al Druida Feral, yo sé que es una clase que casi nadie juega, o sea, muy poca gente lo juega, pero revisando rápidamente. Este es el promedio, 10.700 de DPS, o sea, es casi lo que hace un Warlock a full. O sea, el Warlock hace 11.000 y un poco más, no 11.200, creo que fue lo que vimos. El Druida Feral hace solo 500 menos de DPS, y bueno, están no full bis, es cierto. Las gemas que lleva son de Arpen, he visto sí también en los Druidas de los Warcraft Locks, los mejores del mundo, también he visto que llevan full penetración de armadura, también veo que llevan gemas de fuerza. Yo no sé cómo funciona esta clase, no sé cuáles son sus capeos, pero tal cual aquí que lleva fuerza, también en los Warcraft Locks lo he visto, muchos Druidas del top 1 tienen gemas tanto de Arpen, Fuerza, y obviamente Pericia y Hit para llegar a capear lo que tengan que capear, así que es súper raro. Pero el punto es que logra hacer este DPS. Vamos aquí a los settings, está todo ok, todo cool, tenemos ingeniería, sastre, las potis son de velocidad, la comida, no sé por qué será de Arpen, realmente no sé cuál es la comida bis de esta clase, y en los talentos vienen a hacer esto, junto con los glifos. Yo creo que todo está correcto y no es nada extraño. Lo que sí está pegando muchísimo es el Shred, que está haciendo 4.000 de DPS, y luego el autoataque 3.000 y el RIP 1.700, o sea, aquí ustedes pueden juzgarlo, como ven, incluso fallando golpes. Yo dije, mmm, qué raro, o sea, si está fallando es porque claramente no llega al hit del 8%, o sea, está en 6.89. Así que lo subí hasta un 8%, pero curiosamente se perdió el DPS, o sea, bajó mucho más. Lo he llegado a bajar hasta 10.400 pensando que estaba arreglando, ¿no? Para que no falle ni nada, pero al parecer al Druida le vale un poco verga, porque no le molesta mucho que fallen unos cuantos ataques siempre cuando maximice lo que es este arpen, o esta fuerza, o lo que sea que se geme. Básicamente este es el DPS 10.700. Por otro lado, tenemos ahora full lista bis de fase 3, prueba el cruzado. Lo bueno de estos videos que hago es que también les muestro cómo es la lista bis, o sea, para que se vayan haciendo una idea. Lo malo es que no tengo segunda opción, tercera opción, cuarta opción, para eso tendremos que esperar todavía a que se vayan actualizando tanto botvc.gg, y esto pues contribuye a que también el bis tooltip también se actualice, y nos facilite mucho más la vida para saber qué ítems nos conviene. He probado una múltiple cantidad de combinaciones de gemas posibles, por ejemplo, he puesto full arpen a todas, no ha funcionado, he tratado de meterle más pericia porque aún así sigue fallando, lo bueno es que su hit ya llega al 8%, pero aún así tampoco es tan bueno, o sea, no tiene su máximo DPS potencial. Sin embargo, he hecho algo. A las gemas amarillas les he puesto la híbrida de agilidad y crítico, y a las gemas azules y rojas les he puesto arpen. De esta forma he logrado llegar al máximo DPS de todos. Pero hay un dato súper súper interesante que les quería compartir, es que el druida no podría llegar al DPS que llega de no ser por este ídolo. Ustedes, corríjanme en los comentarios, creo que este ídolo se compra con emblemas, no estoy 100% seguro, pero es este ídolo el que ha hecho que DPS del druida se vaya por las nubes definitivamente. Y si ustedes se preguntan, ¿por qué no le has puesto joyería ingeniería? ¿Por qué tiene sastre bordado con la capa de sastre? Y es que también haciendo unas pruebas, esto me bota más DPS. Yo he logrado llegar a una cantidad bastante increíble, así que lo vamos a ver justo ahora. Como ven desde ya, el druida ha tenido un burst de 12.300. Ahorita se ha medio regulado a 12.250, creo que allí va a quedar. Yo justo estaba toquetando unas cuantas cositas cambiando, no sé, cosas mínimas, y logré subirlo hasta 12.300. Lo malo es que no guardé esa configuración, porque ustedes saben que si no lo guardas, pues eso se desaparece. Sin embargo, sí logré guardar esta lista que está bastante buena de fase 3, que tiene bastante arpen. En realidad su arpen llega a 774. No es tanto como la del guerrero, eso me sorprende bastante. Y lo que sí es que jala bastante agilidad. Como ven en las gemas amarillas, tiene agilidad y crítico. Aquí también agilidad y crítico. Y todavía sin llegar a tener un arpen demasiado elevado, pero sí, claro, o sea, con un 68% de crítico, que no es poco, o sea, es muchísimo, logra ser el mismo DPS que el Warlock Affliction. Bueno, no estoy 100% seguro. Al final siempre de los videos coloco la tier list como lo estamos armando, pero este DPS, si no es el mismo de Warlock Affliction, creo que es un poquito más. Por este y muchas cosas más, mis queridísimos cracks, el Druida Feral se ha vuelto un tier S muy, pero muy, pero muy poderoso, o sea, muy parador, 100% real, no fake. Ah, mira, acá voy a poner lanzamiento destrozador. Creo que es lo mejor y con esta modificación vemos que ha subido un poquito más, ¿no? Ya está en 12.280, pero son cuestiones mínimas. En realidad es mejor verlo como intervalo, o sea, como 12.000, bueno, no sé, yo lo pongo como 12.300, creo que se lo merece. El Druida poco a poco ha ido escalando, sobre todo también con este cambio que le ha hecho el propio Blizzard. En los resultados, el RIP está haciendo el doble DPS, ¿se acuerdan que está haciendo 1.000? Ahora está haciendo 2.000. El autoataque también ha aumentado bastante y el Shred ha aumentado poquito, no ha aumentado demasiado. En Miss, como ya llegamos al 8%, no se falla casi nada. Y en el Dodge sí se falla unas cuantas cosas porque solo tiene una pericia de 168, pero al Druida este tipo de cosas, curiosamente, le vale un poco verga. O sea, no importa que no pegue uno que otro ataque, siempre y cuando pueda maximizar su combustible, su poder en realidad. Es bastante curioso en ese sentido. Así que nada, mis queridísimos cracks, coméntenme ustedes, se lo esperaban del Druida. Espero que en esta fase 3 tenga una relevancia más, pero más, pero más grande, porque es una clase que se lo merece realmente. A mí me gustan mucho las clases que son difíciles y que si lo logras ejecutar correctamente, te recompensa con bastante DPS, no como el Warrior Armas. Pero bueno, eso ha sido todo. Comentarios en los comentarios, ¿qué opinan? En el próximo video, chicos, cuídense mucho y sean felices que es lo más importante. Y ya estamos analizando a otra clase de tier S. No sé ustedes qué otra clase quieren que analice. Quizás el de K-Frost. Muchos me dicen que el Frost le gana al Profano y se vuelve los mejores, no sé qué. No lo sé, creo que va a ser el siguiente. O el Rogue también, el Rogue Combat. ¿Ustedes creen que remonte? Bueno, ustedes mismos me lo van a decir en los comentarios y nos vemos, chicos. Un saludo. Adiós. Chau.